Nos encontramos reunidos como todos los meses para proceder al último sorteo mensual de nuestro bingo de todos. En esta ocasión van a ver que hay menos tarjetas porque justamente son para los que compraron con tarjeta los bingos, las tarjetas locales. Así que vamos a proceder, acá el niño cantor va a sacar una tarjeta. Bueno, entonces esperamos al señor Esteban Ceballos de calle Lorenzo Besoni 857 de esta localidad. Puede pasar a partir del lunes que viene para retirar su premio, que consiste en un lavavajillas automático. También queríamos destacar que el sábado próximo se va a efectuar en la sociedad vecinal, Estanislao López, el sorteo final de nuestro bingo de todos. Y bueno, la idea un poco era invitar a todos los compradores y los no compradores. Hay algunas novedades, hay equipo, perdón, hay conjunto musical para los que gusten ir a divertirse un rato a bailar aparte de jugar. Va a haber esmerados servicios de bufé y parrillada y bueno, va a estar a la venta un juego, un binguito para todos los que quieran participar de un sorteo que va a realizarse a posteriori de los 10 sorteos de bingo que figuran en el folleto. Así que bueno, esperamos a todos los que quieran divertirse. La fecha es el sábado 7 de marzo del Corriente en la sociedad vecinal Estanislao López. Así que bueno, ahora le va a quedar más cerca a los del barrio aquel, pero bueno, todos pueden llegar si quieren ir. Eso es todo por ahora.